hola cómo están bienvenidos a mi canal fragancias para vivir mi nombre es gabriela dueñas el día de hoy estoy muy contenta porque vengo con mi primer unboxing al canal es un vídeo que siempre he querido sacar compartiéndole mis compritas que voy haciendo entonces éste vendría siendo mi primer unboxing espero que les guste y qué perfumes creen que adquirir qué perfumes creen que adquirió que estas a estas fragancias que adquirí no son no voy a dar mis primeras impresiones porque yo fui adquirirlas directamente a la tienda este quiero compartir algo con ustedes es que me hice se está dando un 15 por ciento de descuento en todas las fragancias omitiendo chanel pero ustedes pueden elegir este cualquier fragancia que deseen y me hiciste da un 15 por ciento de descuento entonces yo tenía 40 dólares de rewards entonces se sumó a mi 15 por ciento de descuento entonces estas fragancias realmente me salieron súper económicas y más que me encanta ir directamente a la tienda porque como saben en la tienda pues te dan muestritas te dan regalitos la gente trata de hacerte sentir bien para que tú le compres y este te den ellos este muestritas para que tú sigas verdad adquiriendo con ellos entonces este el día de hoy voy a enseñar mis dos compras que hice entonces esta vendría haciendo la bolsita cual creen cual creen mis chicas chicos bueno el primer perfume que adquirí es uno de dior este de christian dior este este set es de llador es el ser de llador entonces ahorita con el 15 por ciento de descuento a no estoy muy segura cuánto me estuvo saliendo pero la verdad que sí es un gran descuento el que te hacen y este esta es la botella de 50 mililitros y bien en set a quería compartir que quería adquirir la nueva fragancia que acaba de salir de cristian dior pero como saben este pues ahí tú sabes que puedes testear las fragancias entonces yo no tenía esta fragancia y dije pues me voy a ir por la otra porque es una nueva fragancia es este algo nuevo que ha sacado cristian dior pero realmente mis amigas no fue lo mío la verdad les digo que esa fragancia no fue para mí este yo la test y estuve varias horas allí en macy's pero no me convenció entonces agarré este set que viene siendo de la original que es la primera fragancia que salió es el de christian dior el eau de parfum el original entonces miren esta belleza trae su crema y la fragancia de 50 mililitros entonces estoy súper contenta súper contentísima con esta compra aparte que me salió muy económica y no pagué lo que tenía que pagar entonces esta vendría siendo la primera fragancia no y como se está acercando navidad están sacando muy bonitos sets de fragancias esta vendría siendo la primera fragancia entonces próximamente habrá reseña de esta fragancia si ustedes desean que yo les haga una reseña no olviden comentarme y este yo con gusto les hago la reseña de esta fragancia pero la verdad es una fragancia que me enamoró totalmente me enamoró totalmente me decidí comprar esta porque no la tenía yo sé que es la primera versión pero la verdad prefiero esta a al nuevo lanzamiento del 2020 entonces este vendría siendo el primer set y como saben no puedo comprar solo para mí decidí también agarrar una para mi esposo la de él si es un nuevo lanzamiento la que él adquirió es un nuevo lanzamiento entonces esta vendría siendo mi primera compra y la que él le gustó él también estuvo testeando varias porque como saben ahorita este todas las marcas están sacando sus nuevos lanzamientos pero la que a él le gustó la que lo mató y le encantó fue bad boy de carolina herrera entonces esta viene siendo la segunda fragancia también está bien en sed entonces la verdad que mi esposo no le gusta tanto comprar en sed porque él regularmente no usa los desodorantes entonces él preferiría comprar él prefería comprar el sed que solo no el sed sino solamente el perfume pero le dije no puedes desaprovechar esta oportunidad que es un sed muy hermoso porque no trae el desodorante sino lo que trae es el body mist miren qué belleza de fragancia en serio chicos tienen que probar esta fragancia próximamente sacaré una reseña en el canal sobre esta fragancia me encantó la verdad es que es una fragancia exquisita exquisita si la hubiera tenido antes hubiera salido la hubiera sacado en mi último vídeo que saqué de fragancias que las chicas aman entonces miren qué belleza de botella sólo vean la botella así como las zapatillas de cut que esas bien está bien haciendo como un rayo o algo así pero es muy bella la botella entonces este este set es para mi esposo y como les digo me salió a muy buen precio porque se sumó mi mis 40 dólares de reguars más más el 15 por ciento de descuento entonces lo que les aconsejo es de que cada vez que las chicas que puedan comprar en macy's cada vez que compren un macy's den su número de teléfono su correo electrónico entonces se registren en la tienda y es a la hora de registrarse este se van sumando sus puntos y así es como tú agarras ellos te dan te regresan una parte del dinero de lo que tú compras con ellos entonces esta vendría siendo la segunda fragancia está hermosa la verdad que es un buen set y me salió a muy buen precio estas vendrían siendo los dos set que compré pero antes de terminar quiero compartir con ustedes los regalitos que me estuvieron dando a veces es mejor ir directamente a la tienda porque tú sabes que las personas que están ahí te dan tantos regalitos y esta no fue la excepción de que me dieron mis regalitos entonces estas vienen siendo las muestras que me dieron esta es la esto es la de coco chanel intense me dieron también me dieron esta de chanel el chance chanel chance me dieron dos de chanel chance me dieron este de mar jacob de daisy love también me estuvieron dando daisy dream de mar y jacob también me estuvieron dando el daisy love me dieron dos muestras de daisy love ah y también me dieron esta de me dieron tres muestras del good girl o el del nuevo del nuevo de del nuevo lanzamiento 2020 ya tengo para hacerles una reseña también si gustan la reseña de esta fragancia cuáles son mis pensamientos a qué es lo que realmente creo de esta fragancia comentenlo abajo y ustedes saben que yo estaré este realizándoles a él estaré realizándoles el videito sobre esta fragancia y me dieron esta de savage de christian dior esta no sé si es nueva o es la original pero de estas me dieron dos y también me le dieron a mi esposo por la compra de ese de ese perfume de ese set le dieron esta este bolso de invictus muy hermoso es como una bolsita como para para viaje algo así pero es muy bella la bolsa entonces mis amigos y mis amigas estas fueron mis primeras compras mi primer vídeo de unboxing espero que les haya gustado es solamente a lo que yo quiero compartir con ustedes las fragancias nuevas que acabo de adquirir si les gustó este vídeo espero que le den like a mi vídeo que se suscriban como saben es totalmente gratis que comenten abajo qué es lo que piensan si tienen estas fragancias y qué es lo que piensan ustedes sobre estas fragancias que se suscriban a mi canal y que compartan mis vídeos entonces mis amores esto sería todo por el día de hoy este sería mi vídeo y no olviden que macy's está dando el 15 por ciento de descuento no es ninguna colaboración con macy's que más quisiera yo verdad pero es una muy buena oferta que tú no pagas el valor total de la fragancia sino te llevas un 15 por ciento de descuento entonces este así gustan ir a ver vayan y me cuentan entonces sería todo por el día de hoy los quiero bastante que dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima bye